A Buenos Aires nos vamos a continuación con nuestro enviado especial, Jorge Gestoso. Te saludo, Jorge. Vamos durante los próximos minutos a reflexionar junto contigo y una invitada que entiendo tienes por allá. Cuéntanos, ¿con quién vas a hablar a continuación? Bueno, Rey, voy a hablar, voy a tener el enorme privilegio de hablar con una institución dentro de las ciencias sociales de América Latina. Estamos hablando de Rita Segato, ella es una antropóloga y feminista argentina, profesora emérito de la Universidad de Brasilia durante décadas, una experta en los temas. Rita, muchas gracias por estar en este foro y con nosotros esta noche. Y yo que agradezco. Rita, tú acabas de recibir un premio de parte de Claxo de este Foro Mundial del Pensamiento Crítico y tú sacaste así claramente y contundentemente la denuncia del tema del patriarcado. Claro, que es mi tema y que veo que es el defecto, digamos, de todos los intentos revolucionarios que hemos hecho en el continente. Que no han dado la debida centralidad al tema del patriarcado, a la opresión de las mujeres, al monopolio de los hombres, al monopolio masculino del poder y un Estado en realidad que nunca ha dejado de tener el ADN patriarcal. Entonces yo creo que para que nuestros intentos democráticos y revolucionarios de reorientar la historia en la dirección de un tiempo mejor, de más bienestar para más gente, eso no se podrá hacer sin tocar en el patriarcado. Otro tema que te preocupa fundamentalmente es el tema de lo que tú llamas el fundamentalismo religioso. Claro, claro. Por mucho tiempo nos acostumbraron a horrorizarnos con el Medio Oriente y con el fundamentalismo pensando que era solamente islámico. Pero de repente, en muy poco tiempo, estamos viendo que ese huevo de la serpiente, ese faccionalismo destructivo y violentogénico está siendo plantado acá entre nosotros. O sea, muy rápidamente la gente ha sido llevada, un gran trabajo de iglesias y de sectores de las iglesias en la sociedad ha llevado a la gente a faccionalizarse y hay acá hoy lo que vimos y siempre acusamos y siempre nos horrorizamos allá del otro lado del mundo, está entre nosotros. Ha sido colocada entre nosotros y trae la guerra. ¿Qué iglesias estamos hablando? Estamos hablando, en fin, creo así, que hasta hace poco tiempo la grieta, la gran grieta del monoteísmo cristiano corría entre las iglesias evangélicas, la reforma y el catolicismo. Y hoy esa grieta divisoria se desplazó y la división corre por otro lugar, corre por, divide, separa el catolicismo y los protestantismos que continúan con la tradición de los años 60 y 70, ecuménicos, en fin, también el campo crítico que quiere un mundo mejor, más beneficente y el campo fundamentalista del catolicismo y de las iglesias evangélicas. Quiere decir que hay una gran alianza entre sectores del catolicismo y sectores de las iglesias evangélicas en el sentido de traer, plantar el fundamentalismo en un continente como el nuestro que ha tenido muchas guerras, muchas formas de violencia, pero la violencia religiosa todavía no estaba entre nosotros. Por último, Rita, te vas de este foro cuando termine, ¿y qué es lo que has percibido que es el ambiente, lo más, la asignatura pendiente que tiene hoy el pensamiento crítico de América Latina? Bueno, el pensamiento crítico de América Latina hoy se ve muy movilizado por la gran emergencia del feminismo en la política, ¿no? Transformando la política, haciendo una política hoy de marchas, de calles, de niñas, ¿no? De niñas que primero se pensó que estaban haciendo fiesta en las calles, cuando uno las va a entrevistar saben responder exactamente por qué están ahí. Si la política de Estado, si nuestros representantes del Estado no reconocen lo que las niñas, las mujeres, más jóvenes que te puedas imaginar, están pensando perderán una oportunidad muy importante. Hoy realmente el feminismo llegó a la política de verdad. Rita Segato, como siempre, gran placer estar contigo. Ok, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Claro que sí, Rey, estábamos hablando entonces aquí desde Buenos Aires, que es la sede entonces de este primer foro mundial del pensamiento crítico con Rita Segato, antropóloga y feminista argentina y profesora egresada durante muchos años, emérita, perdón, de la Universidad de Brasilia. Ahora sí regresamos contigo, Rey. Muchísimas gracias, Jorge.